La Copa América lo confirmó Sí, el fútbol no tiene fronteras Todos los vientos son los perros Los equipos defendiendo su bandera Y los campeones son los ríos La cruz está bien dura, la cruz está divina Pelú, su cultura, Chile con Argentina Uruguay pone la ruta, Ecuador trae alegría Y a mi gente de Paraguay, les damos la bienvenida Bolivia viene llegando, de cerca hasta el camino El mundo se está subiendo A la fiesta de los latinos Eso es como la gozadera La Copa América lo confirmó Que no se quede nadie afuera Porque la fiesta ya pasó El fútbol no tiene fronteras Todos los vientos son los perros Los equipos defendiendo su bandera Y los campeones son los ríos Y se luchan Y se como la gozadera La Copa América lo confirmó Que no se quede nadie afuera Porque la fiesta ya pasó El fútbol no tiene fronteras Todos los vientos son los perros Los equipos defendiendo su bandera Y los campeones somos ríos Esto no se para Defiende tu bandera Luchando cara a cara El terreno se espera A la selección colombiana La vino tinto Venezuela La victoria es tuya Si luchas por ella Y se como la gozadera Y se como la gozadera La Copa América lo confirmó Que no se quede nadie afuera Porque la fiesta ya pasó El fútbol no tiene fronteras Todos los vientos son los perros Los equipos defendiendo su bandera Y los campeones son los ríos Y se como la gozadera La Copa América lo confirmó Que no se quede nadie afuera Porque la fiesta ya empezó Ay, el fútbol no tiene fronteras Todos los vientos son los perros Los equipos defendiendo su bandera Y los campeones somos ríos Respítelo, vamos De la que hay papá Bienvenidos a la copa Mira 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 Todo es eso Yo te lo dije Yo te lo dije Yo te lo dije No para ti Para mí, para mí, para mí, para mí